buen día muchachos bienvenido al canal vamos con la clase número 6 del eje de geometría esta vez nos toca la tercera recta notable que es la transversal de gravedad ok chiquillos la transversal de gravedad es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto que significa que llega al punto medio que lo parte en dos eso significa que ese con ese son iguales o sea que si yo trazaron aquí ese y ese son iguales y otras hará otra acá pasaría exactamente lo mismo tal como muestra la figura de abajo ok fíjense ese con ese son iguales ese y ese son iguales y ese y ese son idénticos ok ahora la transversal de gravedad además de que divide al lado en dos iguales hace algo sumamente interesante que este punto al que vamos a llamar centro de gravedad aquí pasa lo siguiente hay una razón se forma una razón entre ese y ese entre ese y ese y esa razón es sumamente importante chiquillos porque cuando tengan ejercicio es muy probable que te toque utilizar esta razón que dice esta razón que la lo que va desde el vértice hasta el centro de gravedad así después lo que va del centro de gravedad al lado opuesto está en razón 2 es a 1 entonces por ejemplo acá lo que va desde el vértice hasta ahí está en razón 2 es a 1 con lo que viene a la otra parte o sea por ejemplo si yo te digo que ag es 20 o sea que de aquí acá es 20 eso significa que de aquí acá es 10 porque porque está en razón 2 es a 1 o por ejemplo si este sería 8 entonces él sería en 4 2 es a 1 vale importantísimo hecho chiquillos no se los puede olvidar porque porque más adelante se ocupa muchísimo otra propiedad dice así que si este triángulo es rectángulo si este triángulo fuese rectángulo y tú trazas una transversal de gravedad en donde tú dices ah si yo voy a trazar la transversal de gravedad entonces ese y ese son iguales sí pero en el triángulo rectángulo en específico ok ojo con esto en específico cuando tú trazas la transversal de gravedad en específico acá ese y ese son iguales pero además con ese ok ojo con ese detalle cuando sale la transversal de gravedad desde donde se forma el ángulo de 90 por lo tanto fíjense este angulito con este angulito son iguales este agulito con este angulito son iguales pero son ojo son los ángulos iguales no se confundan porque fíjense este ejercicio yo tengo este triángulo en donde yo digo que el triángulo este 90 grados y les voy a trazar una transversal de gravedad por ejemplo esta transversal entonces tú tenés que decir profe ese ese y ese son iguales por propiedad muy bien pero si él vale 80 fíjense con atención este y este mono son iguales si él vale 80 entre eso entre ellos dos tienen que sumar 100 o sea que él vale 50 y él vale 50 pero no pero fíjense estos no son iguales porque porque si él vale 80 entonces él vale 100 entre estos dos tienen que sumar 80 entonces son 40 él es igual con él y él es igual con él pero no que esos dos sean iguales ok tengan cuidado con ese detalle y muchachos porque pueden cometer errores entonces vamos con el ejercicio número uno el ejercicio número uno dice en el triángulo de la figura se es transversal de gravedad ojo con esto se es transversal de gravedad o sea que hay es igual a eb o sea por ejemplo si el mide x el mide x el mide x a eso se refiere ya ahora te dice que dos veces c e es igual a la b cuidado con esto dos veces c e es igual a la b quiero que entiendan lo siguiente si a e mide x y mide x entonces a b mide 2 x o sea que 12 es igual a 2 x como éste está multiplicando pasa dividiendo por lo tanto se vale x o sea que este de aquí también vale x o sea que lo que les está pasando realmente es que si él es igual con él entonces él es igual con él por lo tanto ya el ejercicio ya está resuelto porque ahora que acabamos de descubrir que lo que nos acaban de decir es que los lados son iguales entonces ya estamos al otro lado porque porque si este 95 este es 85 porque es lo que le falta para hacer 180 ya y ya el ejercicio está exactamente resuelto porque entre estos dos tienen que sumar 95 y después entre estos dos tienen que sumar 85 y estamos dado ya la resolución no es tan problemática por lo tanto se las dejo a ustedes para que practiquen un poco pero realmente sumar y que te den los valores ya vamos con el número 2 en la figura a veces de la figura adjunta la figura de género triángulo a veces de la figura adjunta este centro de gravedad que significa que sea centro de gravedad que este mono es bisestris y esto acuérdense ese y ese ese y es están en razón 2 está 1 o sea que si él es 2 x él es x si él es 2 y él es y ya acuérdense que tienen una cosa que tienen razón 2 es a 1 y otra cosa es que sean exactamente iguales cada una de las transversales que se que se lanza así que tengan cuidado dice que cd dice que cd cd que es la que voy a marcar en rojo es a e como 3 es a 2 cuidado con eso cd es a e como 3 es a 2 o sea yo esto lo reescribí se fijan lo reescribí de esta manera porque se ve más bonito pero además te dicen que cd 9 además te dicen que cd 9 se cacha que con esto tú ya podía encontrar a e porque porque no tenéis para qué despejar pues si tú te fijas el 3 para llegar a ser 9 está amplificado por 3 entonces el 2 para llegar a ser a e está amplificado por 3 por lo tanto el a e vale 6 ahora si no lo entendía así ya pues resuelve o sea multiplica cruzado y tú dices 18 es igual a 3 por a e y este que está multiplicando pasa dividiendo y te va a dar que la e vale 6 ahora ojo con esto te están preguntando por f e o sea lo que están preguntando a ti es f e y lo que yo encontré es el a e si yo tomo todo esto por ejemplo tomo toda esa línea a ti te están pidiendo te están diciendo que toda esa línea es 6 y te están pidiendo solamente esta parte azul pero acuérdate esto están en razón 2 x esa x o sea 2 es a 1 eso significa que ese tiene que ser el doble de él o sea la única manera es que él sea 4 y él sea 2 porque entre los dos te tienen que dar 6 viste y eso es todo por eso es importante saber estas definiciones de lo que es transversal de gravedad ok como siempre chiquillos muchas gracias por participar en la clase que comparte si es que le gusta suscríbase al canal y nos vemos en la siguiente clase ya con la siguiente recta notable chau muchachos chau chau chau